Hola carpinteros, nosotros somos Reter Carpintería y queremos presentarles un poquito al equipo. Bueno, yo soy Julieta, a mí me apasiona la carpintería. Yo aprendí hace mucho con un señor carpintero que me empezó a enseñar todo y luego también tomé unos cursos, vi unos videos de YouTube y todo, pero nada como un curso estructurado que es lo que ofrecemos aquí en Reter. Un curso con niveles y subiendo de técnicas y a mí me apasiona ver cómo los alumnos llegan con una tabla y acaban ya con un producto terminado, con acabados, es algo impresionante. Yo soy Daniel y a mí me encanta Reter Carpintería por el ambiente que se crea aquí. No hay nada mejor que ver a los alumnos cuando llegan a su clase llenos de felicidad, de entusiasmo, de agradecer nuevas cosas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Carlos, el papá de Yuli. Afortunadamente me invitó a este proyecto tan hermoso y no puedo decirle que no a mi güera para nada. Les digo que corrí con mucha suerte, que no se le ocurrió poner una escuela de ballet porque si no estaría yo aquí con True True. Estamos a sus órdenes. Yo soy el encargado de la clase de inducción principalmente. Lo disfruto mucho. No, no puedo. Dale, uno, tres. Hola, yo soy Heriberto. Soy arquitecto y muchos años tuve en la carpintería y estoy sorprendido del nivel que alcanzan los alumnos del curso de avanzados. Este, perfecto.